...casi tan grande como el fútbol del ascenso. Se encontraban hoy en Floresta. Los dos con mucha gente, con mucho público, con mucho marco. Y si no, vea estas imágenes generadas por nuestro camarógrafo, el señor Fernando Toledo, y nuestro cronista, el señor Raúl Gómez, que estuvieron en Floresta para ver el triunfo de los albos de Old Boys sobre Nueva Chicago. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos, carajo, guay! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!